Mil inmigrantes subsaharianos lo intentaron, un total de cinco consiguió llegar a la zona entre vallas, pero ninguno logró entrar en Melilla. Este es el saldo del último intento de salto masivo registrado el sábado a las 5 de la mañana por esta zona, por la conocida como Villa Pilar. Según relata la delegación del gobierno en un comunicado, la Guardia Civil se percató de que centenares de inmigrantes subsaharianos se acercaban corriendo a la frontera melillense por lo que se activó el protocolo antiintrusión con apoyo de los grupos de reserva y seguridad y del helicóptero. Esta carrera es el único documento gráfico de los registrados por las cámaras de videovigilancia del vallado aportado por la delegación. Esta institución asegura que la malla antitrepa ha demostrado su efectividad al no conseguir ningún inmigrante saltar, aunque no aporta pruebas de esta afirmación. Cabe recordar que en el anterior salto, en el que 500 inmigrantes lograron su objetivo, la malla antitrepa no fue impedimento y las autoridades negaron que estuviera colocada en el lugar del salto. El grueso de los mil indocumentados que lo intentaron este sábado, advierte delegación, fue dispersado por las fuerzas del orden marroquíes que evitaron su aproximación a la valla. Los millones de euros invertidos en malla antitrepa han conseguido impedir, según el gabinete de prensa de Abdelmalik el Barkani, que los que superaron a las fuerzas marroquíes pudieran trepar el vallado. Sin embargo, cinco de ellos sí lo lograron alcanzando la zona situada entre vallas. De todos ellos acabaron haciéndose cargo las autoridades marroquíes. Después de unas semanas de relativa calma, la delegación del gobierno se muestra alarmista al afirmar que este intento de salto pone de manifiesto, una vez más, la constante y extrema presión migratoria sobre la ciudad.